¡Suscríbete al canal! y recursos de vmix. Hoy vamos con un tutorial de un efecto merge o la transición merge que está dentro de vmix que nos sirve para hacer lo que es la famosa L informativa. Sin más vamos a mostrarles acá un ejemplo. Este sería digamos el efecto si nosotros tuviéramos esta imagen al aire y quisiéramos agregar la L informativa o con anuncios de nuestros patrocinadores entonces utilizaríamos este que es la transición merge donde ya tenemos pues cargado un poco publicidad. Ahí podríamos tener publicidad de nuestros patrocinadores y por lo menos digamos en mi país en el fútbol utilizan mucho esta transición. Se los voy a mostrar acá. Hacemos aquí el cambio y es acá donde sale toda la información. Esto podría ser el texto, podría ser una animación hecha en After Effects, podría ser algún cintillo. Acá podríamos tener toda la información de nuestros patrocinadores también con alguna animación que podríamos hacer en After Effects o un video ya previamente también igual diseñado y en el momento que nosotros quisiéramos sacarlo del aire, simplemente volvemos y nos haría esto. Es como un zoom in, un zoom out ¿verdad? Sin más vamos a ver cómo se hace este efecto ¿verdad? Ok. Voy a cerrar todas las ventanas que tengo acá. Ok. La primera como siempre es un color ya por defecto ya la tenía ahí. Ahora lo que haríamos sería esto se puede hacer igual con cámaras, con videos ¿verdad? Como les digo acá en mi país lo usan mucho en el fútbol para hacer este tipo de publicidad. Entonces vamos acá, voy a añadir un video, voy a dar el loop porque es un poco corto, voy a dar ahí que se esté reproduciendo, pueden ver acá en la previa, aquí lo tengo, ahora con este mismo, ahora voy a crear una entrada virtual porque yo necesito que se siga reproduciendo ¿verdad? La, 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 no haya corte de video o que haya un desfase de video o que un video va más adelante que otro ¿verdad? Ok. En este caso, nos iríamos acá y en la posición, bueno primero volviendo acá, nos iríamos aquí a la configuración, nos vamos a la posición, acá donde dice enfocar, ponemos coma ocho y acá abajo ponemos coma dos y coma dos esto, acá hemos reducido un veinte por ciento el el video ¿verdad? lo hemos escalado un veinte por ciento menos y nos quedaría de esta forma. Ok. para poder este, seguir haciendo esto, nosotros necesitamos saber cuál es la medida de esto ¿verdad? entonces la mejor forma para poder hacerlo, ya que tenemos que hacer una edición ¿verdad? si fuera con texto, saber cuánto es la medida de esto. Bueno, acá les indico que este lado tiene ochenta y cuatro pixeles de ancho, esta franja y la de abajo tiene dos, doscientos dieciséis pixeles. Entonces, si la fuéramos a usar, por decirles algo como en Photoshop y quisiéramos hacerlo en Photoshop, entonces nos venimos acá a Vmix, en esta esquina, tomamos una instantánea, nos va a decir dónde la queremos guardar. esta, esta, vamos a guardarla aquí en el escritorio, vamos a poner, dejarla así como Vmix, bueno captura ahí con el, el afecho y todo. Ok. Minimizamos esto, acá tenemos pues la captura, entonces esta captura simplemente la llevamos a Photoshop. y perdón, acá le hice una captura a algo que estaba en negro, perdón. Ok, nos vamos acá, volvemos a hacer la captura. Vamos a hacer acá, sobre escribimos. Ok. Ok, ahora sí, nos vamos a Photoshop. Y ya tendríamos aquí el área de trabajo, disculpen ahí por hacer este pequeño ahí deslizo. Ok, como le repetía, este espacio acá, mide trescientos ochenta y cuatro pixeles, y este mide doscientos dieciséis. Nosotros tenemos dos opciones. Una, o podemos hacer dos recuadros de esto, o simplemente podríamos hacer una, una copia, ¿verdad? Aquí añadimos una, aquí añadimos una, y ya la tendríamos ahí de fondo, si nosotros quisiéramos ponerle, pues algún color. Simplemente le ponemos el color. Cambiamos y ya la tenemos acá. Ok, ¿qué podríamos hacerle a esto más? Ok, bueno, en este caso podríamos ponerle, tal vez alguna imagen o algo. Para que identifique. Ok, yo voy a poner esto. Estoy haciendo una edición, algo ahí un poco rápida en Photoshop. Ok, ya tendría el logo. Si yo quisiera ponerle algún texto, podría ponerlo acá. Vamos a dejarlo que está por defecto, nada más para ajustar el tamaño. Ok, aquí podríamos poner este, el texto que nosotros queremos, ¿verdad? Vamos a ajustar, ahí. Podríamos seguir poniendo más información. Vamos a poner otro texto acá. Igual vamos a latinaros para escalarlo, para ver el tamaño. Ok, vamos a poner otro texto acá. Ok, vamos a poner otro texto acá. Bueno, acá vamos a escalarlo, para ajustar el tamaño. está haciendo una edición un poco rápida y ya con ustedes con tiempo pueden ponerla a gusto le damos ok podemos poner tal bandas de redes sociales cambiamos este texto facebook copiamos youtube ahí podríamos ponerle todo el texto que nosotros quisiéramos de nuestros anunciantes si estuviéramos haciendo la transmisión ok a la hora de guardarlo entonces simplemente lo que tenemos que hacer es deshabilitamos esto lo guardamos en el ordenador como una imagen png vamos a ponerle este mismo captura le damos guardar aceptamos y ahora nos vamos al vmix y ahora creamos una entrada blanca vamos al multiview aquí pondríamos perdón perdón no hemos cargado la imagen primero tenemos que cargar la imagen que acabamos de hacer aquí vamos al escritorio es esta captura 21 aceptamos ok ya lo tenemos acá ok ok ahora si abrimos esta ok ahora si abrimos esta vamos al multiview ponemos ponemos captura y ahora ponemos la entrada virtual ya lo tendríamos listo este sería el video que nosotros en algún momento tuviéramos al aire ok y ahora queremos hacer el efecto MERS con nuestros patrocinadores simplemente le damos acá y el haría el cambio ok aquí tendríamos toda nuestra publicidad en este caso también nosotros aquí podríamos usar un cintillo con información algún xml verdad o algún video si nosotros quisiéramos este simplemente le damos otra vez en MERS y lo quita este sería digamos una forma de hacer la L informativa y pues algo rápido verdad la creatividad está en cada una de las personas y dependiendo también de las necesidades en esto yo hice algo rápido aquí digamos con lo que tenía a mano pero como vuelvo y les digo si en algún momento ustedes quisieran pueden quitar esto y o podrían este usar un un cintillo podríamos agregar algo más acá vamos a esperar que carguen bueno acá hay textos podemos usar este no sé alguna animación tickets podemos animar este ticket damos un momento que lo cargue ok aquí estaría este ticket si nosotros en algún momento quisiéramos podríamos bueno podríamos hacer otro verdad ya tengo el ticket acá yo podría hacer otro blanco y podría en este igual podría poner el ticket y podría poner el video aquí lo podría ajustar el ticket también si fuera el caso si fuera el caso quedamos acá al aire ahí está y igual usaríamos el merge y ahí estaría esto lo podríamos ajustar igual también vamos a la posición podemos verlo aquí donde ya lo estamos ajustando esa sería digamos una opción aquí podríamos poner el texto aquí podríamos tener algún otro tipo de animación y cuando queremos sacarlo simplemente otra vez nos vamos acá y queda fuera sin más amigos este es el el nuevo tutorial verdad sobre la transición merge y este su utilidad para hacer una el informativa muchas gracias compartan el video no olviden suscribirse al canal para que el conocimiento sea siendo gratuito y difundido a todas las personas que lo necesitan muchas gracias y hasta la próxima gracias